...el compromiso, el patologismo y la integridad. Hoy quedarán fundamentadas las entidades que servirán de representación a nuestro municipio. Nos disponemos a ponernos de pie para entonar las gloriosas notas del himno nacional. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Departamento del Consejo de Vedores, señor Manuel Eduardo Cómez. ¡Suscríbete al canal! Policía Nacional, Mayor Pedro Merida Núñez. Representante de la Munda de Vecinos, señor Gilberto Suérez y un agradecimiento especial al Ministerio Público en el cual nos vengo intervía de hoy en este acto para investirlo en las manos de Dios dando gracias por esta analogía a cargo de Jorge Peña en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén Señor Dios nuestro, que has concedido a estos fieles tuyos la gracia de esperar en ti y de experimentar tu bondad en medio de los baileles de la vida te bendecimos por haber reconcebido abundantemente tus dones a lo largo de tantos años y te pedimos que vivas siempre con la alegría de la juventud espírita constantemente renovada que tengan el necesario vigor corporal y que su conducta sea un hermoso tiempo para todos porque su Cristo nuestro Señor el Señor es de ustedes y la bendición de aquel que nos ama y quiere lo mejor para nuestro pueblo de siena de roja permanece a siena en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén Señora gobernadora, licenciada Rosa Santos, general Ángel Alánquez, viceminista del Ministerio de Interior y Policía Señora Vicentura, licenciada Ramona Jiménez, encargada de la oficina de la mujer de nuestro ayuntamiento municipal Señor mi señor potsador, presidente de la de la mujer de la mano de sus municipios mi señor medina de la policía nacional que mi día de hoy se está estrenando y yo ayer, el día de ayer a este municipio a cada uno de los representantes de las instituciones empresariales, sociales de motivas económicas y sociales de este municipio aquí presentes, a los reyedores y reyedoras que nos acompañan, a la representación de la Federación Dominicana de Municipios, la persona Rosa Caravaggio, que es directora técnica aquí en la Federación Nacional de Ciudad del Norte, a todos ustedes, buenos días, que sean bienvenidos y bienvenidas a esta importante actividad de juramentación de la mesa local de seguridad ciudadana y género aquí en el municipio de Villa González. Esperamos pues que este espacio de participación, de concentración, de identificación y difusión de las problemáticas que aqueja nuestro querido municipio de Villa González en materia de género y de seguridad ciudadana, a partir de este momento, sean superados y nosotros desde este espacio podamos aportar soluciones para contribuir a la solución de los múltiples problemas que tenemos en la materia. Gracias por venir a todos y todas, y le reiteramos a Marcos Díaz, las bienvenidas a este querido municipio de Villa González. Bendiciones a todos y todas. ¡Aplausos! La disciplina es la que convierte los estrellos en resultados. En estos momentos recibimos al voto, a la gobernadora provincial Rosa Santos. Buenos días Tessalaba alcalde del municipio de Villamontal Buenos días a mi ministra Antelio y Policía de la Garza Vista Capreza Autoridades Militares Buen día Juntas de vecinos Paso sesiones deportivas religiosas Invitamos Es un placer para mi estar aquí con ustedes Creo que ya lo mío es una fortuna de Villamontal que está presente en los momentos importantes y más en este donde ha capitado un momento de crisis crisis en todos los sentidos en el sentido de salud en el sentido económico en el sentido de educación y también de la seguridad ciudadana Por eso es que esta gran preocupación que tiene nuestro presidente de la república Ludo y nuestro ministro de interior y policía el señor Chú hace que nos estemos comunizando en toda la provincia en el caso mío especial y en todo el país la vice ministra del agarro construyendo un organismo y yo lo veo así un organismo llamado mesa de seguridad ciudadana y de y por qué un organismo porque ahí convergen todos los intereses de una comunidad en esta mesa de seguridad ciudadana que se va a dejar establecida hoy en Villa González estarán todas aquellas personas que les interese el crecimiento y el desarrollo de su municipio por eso es que yo he hecho mía en todo este trayecto la palabra inclusión aquí no se mide el universo social político económico ni bandería política aquí solamente se ve el interés que tú tengas en hacer de tu comunidad una comunidad de valores donde realmente vivamos en paz por eso es que la conformación de estas mesas no son limitativas a medida que vayan llegando personas que puedan aportar debemos integrar estamos hablando también de participación donde todos los entes que conviertan en esta mesa tienen el mismo derecho en la participación en todo aquello que sea para crecimiento y lograr el objetivo propuesto de una comunidad tranquila y de valor y otra parte importante es para nosotros el afecto género el afecto género una preocupación también fundamental de todas nuestras autoridades lograr ese equilibrio esa equidad y esa participación igualitaria entre el hombre y la mujer y que mejor que un ayuntamiento que la primera autoridad de o el primer gobierno de un municipio donde tenemos una oficina de enero y a mi reposa el viceministra realmente aquí fue una que fue uno de los municipios de la provincia yo creo que es el primer en darme cabida a la ley 176 y 07 que establece de pleno derecho la policía de un gobierno donde la mujer se empodera y donde la mujer comúnmente con salud y educación puede contribuir al desarrollo a la equidad y al empoderamiento tanto del hombre como la mujer así que nosotros esperamos que hoy asumamos con responsabilidad este gran compromiso que viene a garantizar la paz el orden y el buen vivir en este municipio de Miguel González que es esta mesa de seguridad ciudadana y de género así que feliz todo el día a la mesa de honor un buen día público presente para mí es un honor tomar esta oportunidad para expresar que este es un momento que se da para nuestros municipios con la organización de la mesa local para para el asunto de la seguridad social nosotros siempre como nación hemos tenido la iniciativa y es que la ciudadanía siente que uno de los principales problemas que afecta a la sociedad es la insuficiencia está más agradecido a esta iniciativa del Ministerio de Policía y en este caso que ha estado por los pasados por la policía presentando el Ministerio de Policía nosotros aseguramos aquí que le haremos cumplimiento a las disposiciones y los regamentos de esta mesa de diálogo para asuntos de género en el municipio aquí hay un buen material y después seguro de todas las actividades aquí del municipio opeo policía municipal ejército civil alcantarilla y todas las instituciones y la sociedad civil en el caso de nosotros que representamos la revelación de los vecinos le damos el segundo programa ha sido un gran trabajo el municipio espera de todos ciudadanos para que podamos bajar a la mínima presión la necesidad ciudadana nosotros tenemos varias propuestas que después vamos a discutir en la mesa pero si quiero decirles la principal propuesta y en cada de nuestro municipio un sistema de municipio municipal que luego en la mesa vamos a discutir en qué consiste y cómo variar muchísimas gracias el señor le bendiga y estamos esperanzados que todos los sectores se unan a esta causa sobre su municipio muchas gracias sea un municipio que siga avanzando un municipio que tiene tradición de hacer las cosas bien por eso digo muy buenos auguros que haya incluso una foto que diga que Villa González avanza con el plan estratégico tener un plan estratégico en los municipios es fundamental porque cuando planificamos evitamos repetir los errores nos medimos sabemos por dónde vamos y a dónde queremos llegar pero hoy en día de nada vale que ustedes tengan Villa González las mejores empresas las mejores personas lo mejor de todo si no tienen seguridad donde no hay seguridad todo se bien si una empresa vale cien millones de pesos y no hay seguridad se evalúa y es posible que no valga nada porque todo se pierda en un momento por eso estamos hoy aquí para dejar constituida la misa de seguridad ciudadanía y género y qué es la misa de seguridad ciudadanía y género es un espacio donde vamos a luchar al gobierno local representado por usted señor alcalde y el presidente o la presidenta del consejo de pedidores pero que tenemos que reconocer que sus atribuciones tienen límites y donde terminan sus funciones empiezan las funciones del gobierno central entonces entra nuestra gobernadora con todos los ministerios que aunque no tengan representación en el municipio de Villa González a través de ella se hacen representar por tanto en esta mesa usted señor alcalde la va a presidir por ser la autoridad máxima de este municipio va a estar nuestra gobernadora va a estar la policía nacional pero sobre todo para que ayudemos a nuestra policía a que sigan haciendo su trabajo y para que no se nos vaya del lado del mal porque hemos ido al municipio donde lo primero que nos piden es que nos llevemos todos los policías porque no se nos tienen ningún país entonces cuando vamos a un municipio y vemos que la policía funciona pues también les felicitamos porque no todo el mundo hace las cosas mal en todas las instituciones hay que le hace las cosas bien y hay que le hace la cosa mal y pegamos en este municipio de Villanusale nuestra policía se comporta a la altura de lo que requiere en este momento el país en esta mesa también va a estar el representante de la TGC está aquí no hay representante de la TGC en Villanusale quién es dámelo conmelo me me ha gustado que hubiera ese es un problema crónico de este municipio incluso lo que estamos aquí yo he contado cerca de 50 motoristas que pasan en condiciones no adecuadas para un municipio como digamos el nivel de ruido que hay en este municipio hay que bajarlo señor altán científicamente está comprobado en la medida que el cerebro recibe niveles de ruido más alto que lo normal la persona se pone violento y le hace mucho daño el cerebro de las personas por tanto ese es un problema que desde que llegué aquí observo que hay que trabajar por tanto hay que sentarse con la DGC para que traerse todo un plan de cómo ir resolviendo ese problema toda política pública que usted quiera aplicar y que quiera que tenga éxito tiene que empezar con la sensibilización sensibilizar la decirle lo bueno y lo bueno que quiere educar a la persona y después usted lo sensibiliza no educar si no respeta la autoridad que se está moviendo la autoridad no puede ser un rebraco en el municipio cuando permitimos que la gente no respete la autoridad tenemos un municipio invertido donde los ciudadanos saben donde están todos los problemas y las autoridades no saben donde estamos hoy eso tenemos que covenirlo para que este municipio siga avanzando y siga desarrollándose como uno de los municipios más estratégicos de la república única pero también en esta mesa van a estar presentes nuestros empresarios ellos que producen empleos y producen riqueza pero siempre le pedimos que no se preste a poner en este municipio negocios negocios ilícitos negocios que le traigan prostitución al municipio que le traigan vicios al municipio que le traigan tesor social al municipio y mucho menos a poner negocios que no den dormir a los ciudadanos y ciudadanas de este municipio nadie tiene derecho a que de cuando usted pasa una jornada de trabajo de ocho horas alguien se le ocurra que usted no tiene derecho a dormir el artículo 42 de la constitución de la república es claro todos los seres humanos tenemos derecho a la integridad y esa integridad y la debe de garantizar el Estado por tanto están para eso están para resolver problemas están para que los hombres y las mujeres de Villagosal puedan vivir en paz nadie mejor que ustedes para defender su municipio nadie sabe mejor que ustedes cuáles son los problemas por tanto también el individuo representante de la junta de vecinos la junta de vecinos también van a tener un espacio en esta mesa porque nadie más que ustedes saben quién es de Villagosal quién de Villagosal de dónde viene de qué familia viene quién es mi vecino dónde vive qué hace qué no hace por eso cuando oigo que una autoridad no sabe dónde están los problemas es porque no sabe resolver los bien porque solamente preguntando a la junta de vecinos sabe todo lo que pasa en la policía todo lo bueno y todo lo mal lo que falta muchas veces voluntad para resolver los problemas pero le pedimos a ustedes también los representantes de la junta de vecinos que no se presen a ponerle el sello de la institución para defender a alguien que no lo necesita la ha visto mucho que no esté aquí presente la persona representante del ministerio público porque ellos son los responsables de la imparta justicia de los policías es peligroso de la dice una persona cansada de delinquir transitando por la calle como si nada pasara el ministerio público tiene que garantizarle a este municipio impartición de justicia para tener un municipio seguro eso es fundamental por tanto que no esté presente le guarden el espacio que tiene aquí el ministerio público en esta mesa también en esta mesa va a estar presente el representante de la juventud no podemos darnos el lujo de tener los municipios jóvenes que estudian y trabajan o estudian o trabajan o estudian o trabajan y no es cierto que un municipio tan rico como Villa González no se puede hacer un proyecto para que nuestros jóvenes tengan un espacio para estudiar o para trabajar porque cuando una persona joven no encuentra un espacio para trabajar o para estudiar se vuelve un enemigo de esa sociedad porque esa sociedad es la sociedad donde no tiene el futuro por tanto es el candidato la candidata más idónea para delinquir por eso tenemos que proteger a los jóvenes fundamental porque ellos son el presente y el futuro de esta sociedad pero también reconozco también que este municipio tiene incluso autobuses para llevarnos de pobres a estudiar pero tenemos que ir detrás de lo que no van eso es lo importante pero también en esta mesa va a estar la representante del ministerio de educación porque ninguna política pública donde usted lo tome en cuenta de educación la va a tocar pero sobre todo para que nuestros niños y niñas no se queden ninguno sin ir al escuela no solamente los que los padres los envían sino los que no los envían tiene que ir viniendo detrás de esos niños porque el niño debe de estar en el hogar o en la escuela un niño en la calle no le va a poder exigir que sea un buen ciudadano o ciudadano por eso esta mesa se llama también mesa de seguridad ciudadanía y medio ciudadanía porque tenemos que enseñarle a todos los ciudadanos sus deberes y sus derechos porque a veces solamente exigimos derechos pero no entendemos que tenemos también deberes para comunicar para ser buenos ciudadanos tenemos que tener derechos y deberes pero también va a estar en esta mesa nuestra iglesia católica y nuestra iglesia de Bambina ¿por qué van a estar en esta mesa la iglesia católica y la iglesia de Bambina? porque en todos los indicadores del Ministerio de Interior y Policía en el observatorio que tenemos la mayoría de los problemas de los dominicanos y las dominicanas es que no sabemos convivir problemas de convivencia nos odiamos los unos con los otros hasta los hogares no somos capaces de resolver problemas mínimos por eso usted ve tanta violencia intrafamiliar porque un problema sencillo termina en una tragedia la mujer en cumplimiento por la ley de la municipalidad pero también necesitamos representantes del Ministerio de la Mujer porque esa mesa se llama también de género y aclarar por qué significa género género significa masculino y femenino que hay políticas públicas que van orientadas al género masculino o al género femenino por ejemplo el problema de los votos consistan votos plenos en el país mayoritariamente cuando vemos los datos lo cometen hombres entonces esa política pública hay que tomar en cuenta más a los hombres que a las mujeres pero cuando vemos los datos de la violencia intrafamiliar mayoritariamente son las mujeres las que más padecen este problema por tanto la política pública tiene que tomarse en cuenta más el problema de las mujeres en fin esta es una mesa para eso para resolver el problema por tanto señor alcalde esta mesa debe ser convocada por lo menos una vez al mes y le corresponde a este municipio que la convoque el tercer viernes de cada mes porque me interesa que en las reuniones esté usted siempre presente y la gobernadora porque ustedes trazarán aquí la pauta más importante para resolver los problemas y para dar respuesta a cada uno de los problemas que tenga Villa en esa primera reunión que debe ocurrir en el primer mes deben de identificar todos los problemas que tiene Villa en los años sin excepción sin miedo todos los problemas que tiene aquí para decir que a cada responsable porque es una mesa también de evaluar el Estado hay que poner el Estado a funcionar y el que esté haciendo la cosa bien va a saber que está haciendo la cosa bien quien está haciendo la cosa mal va a saber que está haciendo la cosa bien sí, sí pero debió mandar representar con obvios y todos ustedes señor alcalde muy bien decimos esto por eso porque nos vamos a evaluar todos todos nos vamos a evaluar nos vamos a evaluar y lo vamos a publicar en la página web quien está en su soberano y quien no está porque no es posible que el problema que tiene 15 y 20 años en este país sigan ahí gente cada día de hoy exigiendo autoridades que se nombra que se juramentan cumplir que eso se va a resolver y nunca se resuelve como dijo la gobernadora en su intervención el presidente Luis Abraín la vez que comprometió con este país de que los hombres y las mujeres puedan vivir en paz en su país aquí hay humanizaciones donde la gente ha tenido que mudarse dejar su hogar montado porque le ha costado tanto trabajo porque no hay una autoridad capaz de darle la paz que necesita esa familia eso quiere que terminase en nuestro país no podemos seguir con este modelo porque es un modelo que colapsó que fracasó el que no está dispuesto a asumir su responsabilidad que deje el cargo y le permita a otra persona que lo mal por encima de todo en nuestro país están los ciudadanos y ciudadanas y eso es verdad lo que dice el municipio también en la mesa estará representante de la defensa civil de los bomberos para ver que hubiera un problema solo primero que llegue al problema entonces no se puede dejar personas de esas calidades en esta mesa pero también tengo que reconocer que Villa Moza es uno de los municipios donde hay más organizaciones de la sociedad civil fundaciones con mucha experiencia que también deben de formar parte de esta mesa porque entre todos es que vamos a resolver los problemas espero que Villa González siga siendo ejemplo en el país que cuando nos volvamos a juntar en unos cuantos meses podamos evaluar y decir empezamos con 100 problemas y ya nos quedan 50 porque hemos avanzado entonces en los 50 pero no podemos evaluarnos que empezamos con 50 que entonces dentro de 6 meses haya 150 problemas porque entonces hemos fracasado 300% conozco de este municipio sé los luchadores que han sido ustedes a través de la historia y espero que sigan siendo eso que ustedes saben ser hombres y mujeres de bien muchas gracias vamos a proceder bien querida con organizar la mesa señor alcalde señora gobernadora representante de la policía de la junta de vecinos las fundaciones organizaciones que están aquí por favor asumir la responsabilidad que va a subir de no seguramente muy bien o levanten su mano derecha juran ustedes cumplir y hacer cumplir la constitución y las leyes y demás disposiciones que emanen del ministerio de interior y policía para hacer de este municipio un municipio seguro si así lo hacéis que Dios y la patria os premie de lo contrario que los municipios os lo castigan quedan ustedes formalmente juramentados como viejos activos de la mesa de seguridad ciudadanía y género del municipio de Villa González felicidades gracias gracias